Música Si qua qua ta credo o un mo, me secuai la bateria Si qua qua ta credo o un mo, me secuai la bateria Si con la cuarenta juego, que si con la cuarenta Si con la cuarenta juego, que si con la cuarenta Chico a la cuadrilla Más que no vuelo en la cama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!